Yo sé que estás viendo el programa y algunos diputados que estén viendo el programa tenemos que ver con muchísimo cuidado cómo hay que controlar escuchen bien, controlar así le suene muy mal a los señores de los medios de comunicación la televisión por cable la televisión por cable no está regulada hacen lo que le da la gana pasan lo que le da la gana pornografía de todo pasan por allí y eso sin contar la transculturización que le mandan todos los días con los reality shows en MTV, en HTV y compañía, toda esa basura que pasan todos los días para decirle a los muchachitos cómo hay que ser un ganador y no un perdedor cómo hay que obtener dólares cómo hay que ser artista cómo se puede ser modelo y así llegas, llegas un día y te conviertes en un famoso que va a ser reconocido en el ámbito de Hollywood toda esa basura la están transmitiendo por cable y llegó la hora señores parlamentarios señores diputados a la asamblea nacional que hay que empezarle como hizo Chávez chicos, comenzando el gobierno le puso las manos así agarró al toro por los cuerpos